... Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a este espacio cofra de Dona Cádiz Televisión... ...en el tercer domingo de Adviento... ...a una semana apenas de celebrar la festividad de la esperanza... ...y a tan solo dos semanas de recibir de nuevo al niño Jesús... ...y sin duda ya las puertas en la antesala de una nueva Navidad... ...y en donde podemos estar muy contentos y muy dichosos... ...lo digo porque no sé por dónde empezar el programa esta semana... ...no sé si por lo que pasó el sábado o por lo que ha pasado este miércoles... ...todos sin duda han sido hechos y acontecimientos extraordinarios... ...en primer lugar la cofra de Sanidad que por fin puso un palio en la calle... ...después de casi dos años de ausencia en Cádiz... ...y por supuesto el miércoles ese encuentro entre la patrona y el nazareno... ...que no se producía desde 1885... ...si es verdad que se habían encontrado cada uno en su templo... ...en varias ocasiones... ...de hecho en el 2016 se produjo el último... ...pero sin duda el salir los dos juntos a la calle y además en rogativas... ...es decir para pedir al Señor y a su madre a la Virgen María... ...que bueno que nos libera un poquito de esta presión sanitaria... ...que tenemos debido al COVID pues no se producía como digo desde el siglo XIX... ...y por eso nosotros queremos dedicar este programa prácticamente a este acontecimiento... ...a lo que sucedió el día de la Inmaculada Concepción... ...la solemnidad de la Inmaculada... ...y lo vamos a hacer por partes... ...porque fueron tantas cosas las que sucedieron el miércoles... ...que yo creo que es mejor que lo veamos poquito a poco... ...lo primero... ...esa salida del nazareno... ...después de casi dos años de ausencia desde la iglesia de Santa María... ...el COVID nos privó de la Semana Santa del 20 y del 21... ...pero por fin nos ha abierto las puertas para que veamos de nuevo... ...al regidor perpetuo, al Señor de Cádiz... ...bajando por la Cuesta de Jabonería y en su paso actual... ...que ya casi está a punto de decirnos adiós... ...por eso nuestro primer vídeo va dedicado a la gente de Santa María... ...al barrio de Santa María y sobre todo al nazareno... ...unas imágenes además grabadas por nuestro compañero Iván Patino. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Déjalo! 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 Y casi no una hora, pero sí tres cuartos de hora más tarde de que se produjese ese hecho histórico de esa salida del Nazareno desde la iglesia de Santa María tras casi dos años de ausencia, se produjo otro de los momentos importantes del día, ese primer encuentro entre la patrona y el Nazareno y en este caso fue tras la bajada de la Virgen del Rosario por la calle Soprani desde la iglesia de Santo Domingo, que salió también a las nueve y media de la mañana y ya el señor de Cádiz, el greñu pues bajaba por la calle San Juan de Dios, ahí se produjo ese momento histórico que también vemos ahora, gracias a Iván Patino y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y otro de los grandes momentos de este miércoles de este día de la Inmaculada la Concepción fue esa llegada fue esa llegada del Nazareno y de la patrona hasta la iglesia de San Juan de Dios allí la hermandad de la Santa Caridad había montado un altar el fímero con presidido por supuesto por la imagen de la Inmaculada para conceder a ambas imágenes la toalla de la Santa Caridad un obviamente no la toalla física sino una insignia para ambos y además otra de las curiosidades de este momento fue que ambas imágenes miraron hacia Cádiz hacia los gaditanos hacia todos. Se pusieron no mirando hacia la iglesia de San Juan de Dios sino hacia la plaza de San Juan de Dios donde cientos de personas estaban en ese momento tan bonito que volvemos a vivir ahora y como digo gracias a las imágenes de nuestro compañero Raúl Aragón. ¡Gracias! 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 Y después de hacer este primer repaso a lo que vivimos el pasado miércoles 8 de diciembre festividad de la Inmaculada Concepción vamos a hacer un alto en el camino para seguir viendo en la segunda parte más momentos de este encuentro entre la patrona y el nazareno y en este tercer domingo de Adviento seguimos recordando lo que fue esa jornada histórica del 8 de diciembre desde 1885 nos salían juntos a la calle la patrona y el nazareno de Cádiz y por supuesto vamos también a vivir ese momento histórico de la primera salida de un palio después de casi dos años de ausencia por parte de la cofre de sanidad con esa salida extraordinaria de María Santísima de la Salud pero ahora primero va la patrona y el nazareno y nos vamos a poner un poquito flamenco porque la llegada ya al barrio de Santa María pues se puso esa flamenca la primera pues cuando ya ambas imágenes llegaban a Santo Domingo cuando ya la patrona estaba a punto de llegar a su casa y allí los flamencos de la tata despidieron al nazareno y a la virgen del Rosario como se merecía ¡Gracias! 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 Y el Nazaret en su barrio es... El Nazaret en su barrio tenía que volver y por la Puerta Grande, después de todo este tiempo de ausencia por las calles de Cádiz y además también necesitaba llegar a su casa. Por eso hubo dos puntos importantes, el primero en la cárcel real donde se revivió, se quiso recuperar aquel momento histórico que se vivía cuando se liberaba a un preso hace bastantes años ya en esa cárcel vieja y por supuesto la llegada a Santa María con la saeta de la saeta. Por eso vamos a vivir esos dos momentos, primero con música de piano y después en la voz de May cantando la saeta y poniendo el punto y final la agrupación musical de Estepona. ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 75 años celebra este año o está terminando de celebrar la cofradía del Marte Santo y por eso se aprobó en Cabildo Extraordinario la celebración de esta profesión extraordinaria en donde vimos a la Virgen de la Salud vestida de una manera muy diferente, una impronta que sin duda también gustó muchísimo porque ya llevaba colores más propios de las vientos, de la Navidad y por supuesto el acompañamiento musical y todo lo que sucedió durante todas las jornadas nos dejó momentos muy importantes. Elegancia, sobre todo un muy buen desarrollo del cortejo y también pues muchísimo público en la calle para ver de nuevo un palio, una procesión que la cofradía de Sanidad puede estar orgulloso de haberla celebrado, de haberse celebrado además como se celebró y ha sido un acto muy importante que pone ese punto final, ese broche al 75 aniversario de la fundación de la cofradía. Y hablando de esa procesión pues queremos ver más momentos, en este caso no son las imágenes de nuestro compañero Raúl Alagón, son de Álvaro Cadena que él estuvo el sábado por la tarde por Cádiz recorriendo todo el barrio del Pópulo para traerle ahora estas imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Y nos despedimos hasta la semana que viene, donde además vamos a tener también muchísimas cosas que contarles. Por ejemplo, ese paso del Nazareno que ya está a puntito de terminarse, al menos, bueno, la fase de tallado ya está terminada y vamos a ver ese proceso en el taller de los hermanos Caballero. También, pues mostrarles esas imágenes de los rosarios vespertinos de las dos esperanzas de Cádiz que han salido este fin de semana a la calle. Y muchísimas cosas más, pero eso será a partir del próximo domingo a las ocho y media tarde. Ahora nos vamos a despedir y, como les decía, sin duda el acompañamiento musical de la misa pontifical fue un acierto. Y una de las grandes, de las otras grandes sorpresas, fue la interpretación de la Orquesta Barroca de Cádiz de la marcha Regidor Perpetuo de Abel Moreno. Bueno, precisamente con esta composición nos despedimos hasta la semana que viene. Que nunca les falte la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!